Música Eso lo he visto ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? ¡Sépate! Cuando quieras, vamos a liberar para acabar con la Cecilia Si no se casan bien Nuestro zapatito último modelo y lo traído de París Aquí, señoras y señores Mira, aquí tenemos una máquina de escribir antiguo donde escribió José Santos Tocano Acá está el lamparín de la película El jorobar Nuestra Señora París Acá está el teléfono de la Tigre Soloriente Acá también está el juguete de Lelo Costa Acá está la radio de Moni Pardo ¡Venga! 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 ¡Qué chévere! ¡Causita! ¡Por fin! Por fin encontramos ya nuestra cuadra donde vamos a poder vender todas nuestras cositas y toda la merca y un chorido que nos traigan acá a la vez así que se les ocurra a toda la gente de Serenajo venir a fregar porque si se vienen a fregar yo me acholo por mi madre los agarro puñetazos y les pató el pulmón ¡Causita! ¡Se siguen fregando! ¡Los agarro puñetazos! Acuérdate que la vez pasada por tu culpa por agarrarte a golpe con los Serenos nos votaron a todos ¡Causita! ¡Causita! ustedes se me dicen que si se meten con nosotros nosotros estamos para defendernos ¡Causita! 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 Pero ya P. las firmen a apoyen P. cause después ustedes tienen que hacer mariconeas a las huaraches me dejan sola y la firman yo siempre la que pone el pecho y la que termina metiendo a golpe a todo el mundo y encima presa Tiene razón, tiene razón la plata Amorcito, amorcito querido Recuerda que hoy Hoy nos vamos a comprar Yo crecí Para comprarle tus cositas Tu ropita, tu zapatillita Nueva y un bobo nuevo Ya mi amor ¿Qué? ¿Y no me vas a dar plata? Amor Está bien, aparte te voy a dar tu platita Para que ahorres ¿Para que ahorres? Para comprarte tus pepas, dormirte E ir a vacilar con mis señoritas ¿Qué, mi hijo? No, mi amorcito, no, no te he escuchado mal Que me gustan tus piernitas Los traigo loco Ay, qué guau ¿Qué cuándo te estoy mirando? No, por Dios Los han invalido Los ambulantes ¿Qué hacen ustedes aquí? Esto es una zona residencial ¡Lárguete! 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 Mira, 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 mira Escúchame ¿Qué pasa? Si estos no se van Yo me voy Y te dejo ¿Qué te voy a decir Mis amistades Y el lujo lleno de ambulantes Qué feo tu nivel, Selma ¿Para que no me hagas reír, mano? ¡Oh, siguiente, gordito! ¿Acaso no te acuerdas Que tú vivías Al lado del mercado de Magdalena Al lado de la señora Que vendía ajo ¡Hállate! ¡Oye! ¿Qué te pasa, vagabundo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me han hecho Con esa confianza A mi novio? ¡Tía, tía, tía! ¡Lárguete! 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 ¡Lárguete bien, Carolina Herrera Este marinó Que te ha conseguido, ¿eh? ¡Oh, tía! ¡Vas a confiar, tía! ¿Saben? Ahorita mismo Ahorita mismo Voy a llamar al serenago ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Seguro! 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 Si no será ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro! Se dice Bergerá ¡Bien! ¡Bien! Bueno, este... ¡Este, el otro! Bueno, ¿qué está vendiendo acá? ¿Qué está vendiendo agua acá? ¡Seguro! ¿Son refrescos? Agua mineral ¿De lluvia? ¡Claro! Pues de lluvia y de huayco ¿De acá esta agua? ¿Qué es que… No, ahí le hago mis vasos descartados. Ah, agua de maracuyá, me dio las pepitas. No, ya son las mocas y los angustios. Caramba, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tantos laberintos? Yo llegué al Cali para decir que esto sea limaflores. Señor alcaligo, quejó por favor esos ambulantes. Han tomado por asalto a la cuadra. Esto es un barrio residencial. Además, si no se van. Mi bebé, mi bebé se puede traumar y si me puede ir. Ah, él es su bebé. Así que usted es como la granadilla. ¿Usted es como la granadilla? Tiene pepa pero baboso. Pero... Realmente, pero... ¿Qué nieto para desconsiderado? ¿Cómo va a hacer eso con su abuela? Ahorita lo agarra a palo usted. ¿Cómo la va a abandonar? Por favor, ¿qué habla usted? Él no es mi nieto. ¿Qué es? Es mi novio. ¿Y es algunos años mayor? Que yo... ¿Cómo salga de vieja esta? Que se lo bautizó a Juan antes que lo bautiza el señor. Poco vieja, poco vieja. Ya vamos, vamos, moviéndose. O si no, ya saben lo que le va a pasar. Moviendo su cosa. Esa la cara de la telelima. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Señorita, si no encuentra, busque su esquina, que habla con loco. No, 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 no. Por favor, por favor, que yo le tenga más respeto con la autoridad, que es mi jefe. ¿Qué? Ya está advertida. Porque si no, ay, esto se va a poner peor. A ver, a ver, oye, viejo loco, ¿me estás hablando con mí? No, 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 no. Ya te toca a reír, afirma, porque, ¿sabes qué? No estoy de buen humor ahorita. Ah, no, 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 no. Mira, no te respondo, ni te meto un... ¿Qué chico de tu hijo? No, 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 no. Por respeto. Por respeto a tus años. ¿Qué? ¿Me estás diciendo viejo a mí? Oye, ¿qué te ha visto a mí de viejo? Oye, ¿cómo no se da de viejo este que lo lleva de la mano al colegio a Matusalén? Por favor, ¿saben qué? Pueden retirarse. No nos obligan a usar la fuerza bruta. Ah, la fuerza bruta. Sí. Y usted tiene que jalar a la gente. Yo soy el jalador. Jalador, pero esa porquería. No, 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 por favor. Ah, con educación, díganle. Todavía son insolentes, señor. No, 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 lo que pasa es que hay que ser con educación ahora. Claro. Ahora sí. Con fineza. ¡Lárguense! Yo voy a hacer toco mi serenazgo. Yo soy de Colorado y aquí somos un guairulo, por acaso. Todavía son insolentes. Ahora mismo se me largan acá. ¡Fuera acá! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga Sansón! ¡Sansón! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Que venga Sansón! ¡Que venga Sansón! ¡Que yo a Sansón me lo paso por los... ¡Eeeh! ¡Que venga Sansón! ¡Eeeh! ¡Que venga Sansón! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Cálmate, primito! ¡Que te va a ir muy mala! ¡Muy mala! ¡Pero qué hace esta criatura aquí! ¡Llévenle a un albergue! ¡Llévenle a un albergue! ¡Una más! ¡Que no se ha escapado usted! ¡Eeeh! ¡Cuál albergue! ¡Cuál albergue! ¡Cabingú! ¡Túa! ¡Cabingú! ¡Yo soy Sansón! ¡El jefe de todos los ambulantes! ¡Ah! ¡Y vengo a ponerte en tu sitio por abusivo! ¿Te crees malo? ¿Te crees malo? ¿No? ¿Te crees malo? ¿Ah? Bájate conmigo. Te voy a bajar de tus decibeles. ¡Que no me gustan los labertiosos! ¡Decibeles! ¡Decibeles! ¡A mí no me puntes con tu yuquito! ¡Por favor! ¿Qué pasó? Este chato salió un bragua. Aquí hay que aclarar todo. ¡Aclararlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tu zambito! ¡Tú, tú, tú! ¡Mira! ¿Quién me vas a aclarar a mí? ¡No seas paloma! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Te me vas quitando! ¡Te me vas quitando! ¡Porque no deseo actuar en otra forma! ¡Que rabisada no mata gente! ¡Ah! ¡No mata gente! ¡Qué buena! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tienen que irse! ¡Está loca en mi cuadra! ¡Mi bebé se siente incómodo! ¡Intoxicado! ¡La falta de aire! ¡Eh! ¡Mire! 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 ¡Mire señora! ¡Yo no tengo la culpa que... ...que su hijo se intoxique! ¡Pedé! ¡Llévenla al doctor! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡No es mi hijo! ¡Es mi novio! ¡Ah! ¡Así que tú eres el bebé! ¡Así que ahora te están levantando a esta vieja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó con la otra? ¡La dejaste misia! ¡Ah! 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 ¡Eh! Espérate, espérate! ¿Qué hablas ah? ¿Hablas bonito? ¿Qué pasa? ¿Acaso, este... ¿Tú me conoces? ¡Claro! ¡Ay! ¡Claro que te conozco! ¡Claro que te conozco! ¡Tú te levantabas a mi vieja! ¡Y la dejaste misia! ¿O ya no te acuerdas de la tía... ¡Rabadilla! ¡No! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Me ve dime! ¡Dime que no es cierto! ¡Lima que no es cierto! ¡Bueno, yo ya silencio! ¿Saben una cosa? Me llegan sus problemas Y ahorita se me largan todo el oído de Lima Flores ¡Fuera acá! Por favor, déjenme hablar acá, volquete con peluca ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor ¿Y se puede saber quién es usted, señora? ¿Quién es usted? Yo soy la tía Rabadía Así que usted es la famosa tía Rabadía ¿Cómo usted me conoce? Dígame la verdad, ¿usted conoce a mí, bebé? ¿Este? Aquí está este desgraciado que me dijo que me amaba y me quitó mi plata ¡A mí me dijiste lo mismo! ¡A mí me dijiste lo mismo! ¡Arráncate, arrancate! ¡Ven, cuente! Había sido calvo la tía Rabadía Bueno, se me estuvo aquí ¡No quiero más ambulantes! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Usted está loco! ¿Qué pasa acá? ¡No nos podemos hacer eso, pedido! ¡La firme! ¿Qué vamos a chambear entonces? ¡Tú sabes a qué vas a chambear! ¡No hay trabajo! ¡No! ¡No hay charme! ¡No hay trabajo, pedido! ¡No, la calle de la firme está dura, pedido! ¡La calle está dura, pedido! ¡Ya también le voy a dar solamente un mes para que se formalicen, se formalicen y salen acá! ¡No hay charme basura ni la firma limpa limpia! ¡No hay basura, pues! ¡Ni desperdicios! ¡No hay basura! ¡No hay basura! ¡Así que te vas! ¡Claro, pues, jefe! ¡Así se habla la gente! ¡Así se entiende la gente! ¡Bonito, hablando bonito! ¡Muchas gracias, señor alcalde! ¡Ya la culpen! ¡Pero yo no estoy de acuerdo! ¡No! ¡Pero chamarlo, gaviota vieja! ¡Mira, mira, tío! ¡Las firmen tu opinión! ¡Me la paso por la... ¡Oh, oh! ¡Que ya sabes dónde! ¡De la derecha o la izquierda! ¡Así que acá nos quedamos porque nos quedamos! ¡Claro, pero nos quedamos! ¡Perdón! ¡Aquí el señor será muy jefe! ¡Pero yo tengo mi opinión! ¡Y mi opinión es que se vayan tú! ¡Ahora, momento, momento! ¡O sea, usted es un simple sirenago y está pasando por encima de la autoridad del alcalde de Lima! ¡Perdón, pero que es mi última palabra! ¡Ya hay un acuerdo! ¿Cómo dijo? ¡Que es mi última palabra! ¡Ah, su última palabra! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Sirenago, jalón, proceda! ¡Ah, soy el jalón! ¡Ah, soy el jalón! ¡Ah, soy el jalón! ¡Señor alcalde! ¡Ah, ¿qué es? ¡Señor alcalde! ¡Uno! ¡Señor alcalde! ¡América! ¡América! ¡Wow, se me pasó la maña! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Fue su última palabra, el viejo! ¡Eh, sí! ¡La muerte al sol! ¡Apanto, repanto, repanto! ¡La muerte al sol! ¡Si tú quieres, no me llaman, te vas a darme! ¡Eh, sí! ¡Para, otra! ¡Apanto, reparto! ¡Para, otra! ¡Para, otra! ¡Para, otra! ¡Hola! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Buenas noches! ¡Soy su amigo Chote! ¡Y de mi vieja! ¡Mi vieja! ¡Estás en Ana! No me abran... Esto es gratisísimo. Bueno, estoy más que preocupado, estoy asustado, estoy impresionado, surunato, paspado, anonadado. No sé qué palabra vas a usar, en estos días la protagonista de la noticia ha sido una muchacha de nombre Paula Manzana de Adán. ¿Y quién es esta chica? ¿De dónde salió? Yo deseo conocerlo, ¿dónde miércoles salió? Pues el writing es el writing, y aquí está cegnada con choques, ingresa al estudio, Paula Manzana y Adán. ¡Esta! 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 ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡Ay! Ay, ¡ci Calle! ¡Pón los choques! ¡M braces! ¡M Meetcas, 날 limón! Ay! ¡Pón esta chocas! ¡Qué estás encontrado! ¡Es lindo! ¡T combina el rivalry! ¡Conturao, ¡menturao! ¡Por favor! mí amigo, ha venido! Cuando no tiene, se le muestra ¡Claro! Esta noche me dio muy mariscón Lelo Bueno Choque, por favor Choque, choque Por fin, estoy a tu lado Por fin, por fin, bienvenida Paula Manzana Sí, Paula Manzana Aquí estoy Como tú sabes que soy la chica del momento La más deseada por todos Sobre todo por los hombres Me siguen por todos, mira cómo están Todos están barriando Mira, lo votan de espuma Mario, cierra la boca No, 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 por favor No vamos a revelar La identidad de Mario No podemos revelar tampoco Su identidad, eres el coordinador Bueno Ajá Así que tú eres Paula Manzana Dime, Paulita ¿Por qué eres tan famosa? Cuál es tu gracia Dime Eres escritora, pintora Te dedicas a la cultura Porque de otra forma No entiendo ¿Cómo puedes ser tú tan famosa, Paula? Y todavía con Con esas piernas de chigüeña vieja que tienes ahí Sí, por favor Mira, mira Yo pensé que te mirías con zancos Cuéntame Bueno, tú sabes que yo soy famoso porque me he metido con mis varios apuntos Son muy famosos Sus encuentros con Mario famosos Eso sí, choque y fuga Nada más Nada más Sí, sí, sí Además, tú sabes que uno de las veganas lo hace cualquiera Una pequeña escaldadita Pero más, pero más por las redes ¿Por las redes? Por las redes Por las redes Por las redes Por las redes Yo hago mucha plata con las redes Por las redes Mucha plata, ¿qué consejo? Ay, las redes Ay, seguro tú eres pescadora Parece que Paula tiene la primicia, tiene su bolichera Y ya pesca en las redes Ven, despota ¿Qué quieren? No, no, no Por estas redes Las redes sociales Ay, ya En Instagram ¿Qué? ¿Qué? En Instagram Pero si todo tu vida no te pierdas nada ¿Por qué no te pierdas nada? No, ya te rías Yo no he conocido Ah, la gente, sí, sí, bueno Mira, tú sabes Yo hago lo que los hombres me piden Te piden Pero si a mí dicen Paula Sácate una teta Ay, yo me la saco Ay, mi madre Dicen Paula Calateate Yo me calateo al tope Qué maripón Pero todos tienen que pagar ¿Cómo te pagas, eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo te saco de pagar? Sí, eso sí le echan Dios, que todos tienen que pagar Pero si quieren algo bueno Tienen que pagar Porque si no me pagan No, no No hay teta ni calateo Tú sabes que Que yo me mando Chivote en palma Y palma se saca la teta No importa que el piste esté frío Ay, no, por favor Que esto yo soy jovencita Pecaxa Me quedo la puta Julio Que también está babiando Nuestro director Por favor Pueden posar Pueden posar Las cerezas Las teteras de Paula Mira, está rica Mira cómo la mueve A ver Oye, ¿por qué pinta? Pues vea Es una bequita sola Pablo, dime ¿Y te pagan bien por hacer eso? Por vender tu pack Bueno, aunque yo creo que tú tienes dos packs Bueno La verdad que Yo soy paulo que yo pido Porque soy una chica terrible Ay, terrible Ay, chon, que es este Eso no es verdad A ver, cómo va a ser mal Cómo la hace malo Cómo la hace malo Cómo la hace malo Cómo puedes lucrar con tu cuerpo Paola Y no te vayas a la playa con ese cuerpo Y menos te metas al mar Porque ya está prohibido Tirar plástico al mar Ya está Me han contado que te lleva Ustedes sabían Que está rica, está rica Bueno, seis, seis Estás por ahí Sí, prepáreme los sándwiches Bueno Me han contado por ahí Que tenían el viaje De los jugadores más caros del mundo A Paula Te llevas R7 Messi Levin Hamilton El piloto Javi Martínez Lisandro Magallanes Sí Sí Y el Checho Ibarra A ver, sí Cuéntame Los millonarios Que deseas Yo estoy entendiendo A tu lado Tomarte la foto contigo Paula, dime Eres un éxito Sí, eso es cierto Yo voy a donde Ya Porque tú sabes Para lo que paga más No me hago derrogar No te has derrogar Incluso se han pasado A toda tu familia Te han ido acotado Ay no, debe ser cuando Pero Paula Ellos te llevan Te uno Pero piden algo a cambio ¿No chicos? Claro No me digas Que te llevan así No es más gratis ¿No? Porque ya sabes Boca come Y ya sabes Otra vez repito El refrán Boca come Boca come Ya sabes por dónde Ay, por favor No Yo solamente salgo con quien A mí me gusta A ver Tienen que ser Chicos guapos A ver Lindo, lindo Porque los feos inicios Con esos nada Porque además una reina como yo Me dice todo mejor Ay, ya te hace ya Pueblo ese tiempo Pero moral Paula, más nada Yo deseo hacerte una Una prueba Para saber Qué tan interesada eres ¿Él eres interesado o no? No, nadita Para nada No seas interesada Muy poco Apresentante Dos personas Si no puedes Por conocerte Por favor Que pase el primer modelo Ahí está Ay, no tengo palabras Ay, no tengo palabras Es, es, es ¿Por qué? Él 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 Es Pío Pío Rodney Tío Es un modelito Que la pega De actor ¿No? Es medio vicio Como verás Tienen muchos tatuajes Hacen el foto Bueno, este Es nuestro primer modelo Y cosa empezarás tú Bueno, yo lo veo bien ¿Sí? ¿Lo estás ahí bien? Sí, tiene buenas piernas Tiene dos Sí Pues tiene los brazos Debe trabajar mucho Sí, sí, sí La Paula Es medio imbécil Pues vamos Con el siguiente modelo Ahí está Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Bueno, este modelo Es poco graciado ¿No? Sí, sí Es el rey Es el rey del campal De hierbatero Tiene toda la plata En el mundo Y él se llama Octopus Así es Octopus Ese es el tipo Ese es el tipo que me gusta Ah, este Porque el otro Te vea muy chivolo Ah, ya, muy bien Entonces te gusta Estás en la... Padulitos, bonitos ¿No? ¿No te gusta el mundo? ¿El chivolo no te gusta? El chivolo no va conmigo Entonces, bienvenido No, no hay así Así bonitos Pero Paula Tú que la pierdes Acá hay juventud Yo te puedo dejar escaldado Sí, pero está el plato, acá el plato. Y el carro último modelo, por favor. Ay, no te creo. ¿Sabes qué, Paula? Te vas arrepentido, vas a ver. Sí, tú primero trabajas. ¡Pero, pero, pero, pero! Le metí un gase. Entonces, en ese te he elegido. Gracias, ¿verdad? Con música. Gracias, 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 gracias. Paula, entonces yo he visto que eres interesada. Eres interesada, Paula. No, 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 para nada, para nada. No eres interesada. ¿Qué pena? Pues yo quería presentarte un amigo, ¿no? Sí, mi carro. ¡Gocoy! ¿Qué pena, María? Es un relax. Pues estás ofendida, entonces, porque tengo que eres interesada. Lógico. Yo, los hombres, yo busco lo que tiene corazón. Corazón, no eres interesada. Muy bien, muy bien. Entonces, es así. Solamente, es un... Bueno, mucha gente dice que lo tuyo es bello, extraño, que viajan mucho, que nadie sabe dónde tienes plata. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, todavía no les importa lo que diría la gente. Por tanto, ellos no me dan de comer. Claro. Son unas envidiosas las personas. ¡Chaca, ¿qué? No, por tanto, por tanto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Yo? Es un mal ejemplo. Todos los hombres del barrio han dejado de mirarme. Miren lo que se pierde. Por fijarse en ella. Sí, en ella esta mala cocina. ¡Pum! Sí. Yo, yo que soy más joven. ¿Qué? Más bonita. ¿Qué? Con más cuerpo. Ay, perdón, un ratito, que me cayó una moneda. ¡Aaah! Por favor, que está el tumbado. Ay, cabrón, cámbiate el calzón. Un poco de alcohol. ¡No es mejor que ella! ¿Qué? Que tiene ella. Que no tenga yo. Pero, 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 pero si tú haces también lo mismo que hace ella de enseñar tu cuerpo de redes, petita. Sí, Choquet, yo también lo hago. Ahí está, pues. Pero la diferencia es que a ella le pagan. ¡Eso es cierto! Lógico, y le pagan bien. Y yo pago para que me vean. ¿Qué suena de aquí, vieja pañosa, envidiosa, largo de mi vista, chión con ojos? Tienes un problema porque no me voy. ¿A dónde te vas a ir? ¡No me voy! ¿No te quieren? ¡Jamás miré! Entonces, aplico operación espejo. ¿Ah? Mira. Eso, ya está, se fue. ¡Qué buena, qué buena! Paola, dime, ¿no has pensado cambiar, dedicarte a otra cosa en vez de dar pena con tus piernas? ¿Eso qué? Haces ser medio sospechoso, como que la gente no hace detrás en el cuento, ¿sí o no? ¡Sí, no puedes! ¡Ay, pues, choquet, 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 choquet! ¡Chocquet, se le llama choquet! Si deseas, yo te asesoro con tu Instagram. Sí, sí, estoy a un montón de plata, por favor. Pero, ¿pero tú qué te estás hablando, mujer? Estás tan loca, dime. Paola, sinceramente, ¿en qué trabajas? Aparte de ofertar tu pack. ¿Qué te lo dije? ¿Sabes que las redes del mundo ya están dando mucha plata? ¿Y qué haces conocida por las redes? ¡Por Instagram! ¡Te has hecho un millonario, entonces! ¡Y todavía no sigo ganando plata! ¿No piensas dejar Instagram y vender tu pack? No, no, eso sí, sobre todo. Es cierto que muchos futbolistas te llevan hasta donde ellos juegan y pagan todo solo por arte. ¿Qué está pasando en el mundo con el todo el apocalipsis? Es que soy irresistible para los hombres. Ellos me desean, me sueñan. Son 20, no importa. ¿Sueñan contigo? A ver, a ver, a ver. ¡Falta, falta! ¡Falta! Mira, hay un hombre... ¿Y crees que está mi juventud y mis ejercicios espirituales? Ahí está, hay un hombre que sueña con ella, que es Kruger. Bueno, yo me pregunto, ¿habrá chicas que deseen ser como Paula? Yo espero que no, ¿no? Por favor. Ahí está, ahí está. Ahí están los bocaditos. Por ahí van, por ahí van. Paula, eres lo máximo. Yo quiero ser como tú. Eres mi hijo. No quiero trabajar, no quiero estudiar, solo quiero ganar plata en las redes enseñando mi cuerpo. A ver, soy de las mías, soy de las mías. Pero ¿cuál fue él? Porque soy ese cementerio abandonado. ¿Cementerio abandonado? ¿Por qué? Porque eres puro hueso, por lo menos. Claro. Sí, no hagas caso. Por favor, Paula, aconsejame, aconsejame. Yo soy tu fan. Yo también quiero aventar mi cuerpo. ¿Cómo? Con redes sociales y ganar mucha plata. También quiero que todos los futbolistas me lleven tu viaje por todo el mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres, que te lleven los jugadores? Sí, por todo el mundo. ¿Otra vez? ¿Lo ves? Claro, de hecho, es que las chicas de donde quieren, a una que envían. Estoy marcando una tendencia. Soy viral actualmente. Ay, yo me pregunto qué mundo estamos viviendo. ¿Dónde han quedado los valores? La culpa tienen los medios porque eran este tipo de ejemplos. Y después, nos quedamos. Somos los primeros en consumir estas cosas. Ay, yo soy más figuritas y por esta, ya me ganó. ¡Choques! ¡Choques! ¡Choquen! No piensan ni con nosotras, se creen en Instagram, ¿verdad? Mira, que nos van a pagar muy bien. Hay una fotito. No, ¿sabe cosa? Yo prefiero salir en Instagram con él, ven el moche en calzocillo. Yo prefiero salir en Instagram con él. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Hoy están de moda los influencers, personas que por medio de sus redes de comunicación tratan de enseñarnos cosas de las que son expertos. Aquí, dos casos. Usted decide con cuál se queda. Influencers en el Perú. ¿Los vemos? ¡Tres, dos, uno, va! Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí les enseñaremos a tener una vida sana. Amigos, les voy a dar unos consejos para llevarse mejor con nuestros hijos. Ellos necesitan de nosotros. Los chicos tienen que adoptar algunos hábitos como, por ejemplo, dormir temprano, levantarse muy tempranito y salir a correr. Mucho ejercicio. Y luego ir a estudiar. Mente sana en cuerpo sano. ¡Nica! Me acuesto temprano. Menos necesitarme temprano para estudiar jamás. ¿Cómo hacer para salir sin que tus viejos se den cuenta? Primero, si tus viejos no te dejan salir muy temprano fácil, pues fácil. Les metes una pepa en la sopa y asunto arreglado. Hay varias pastillas al paso lando, hormonis. Cuando ellos se despiertan y tú recién estás llegando, nunca dejas de llegar con el pan, pues. Y me deten un chicle de mentol para que no te sientan todo el tufaz. No a las malas noches. Eso hace daño. Hace yaya. Muchos deberían soñar algo ligero, pero que los alimente antes de las 8 de la noche, como su sopa de verduras, su crema de zapallo, y luego tomar una infusión o su vasito de leche y a dormir. Apague su televisor y descanse. Tú, tu meme. Eso sí. Sería bueno leer algo antes de dormir. La lectura es alimento para el alma. Nada como un buen libro. Si sales de una fiesta a las 5 o a las 6 de la mañana y se te despierte el monstruo que llevas adentro, entonces tú te vas a un grifo, te tomas un gaseosón, así te compras tu jugo kilométrico o tu choripán y de ir a la camita hasta las 2 de la tarde, ¿ah? Hay que dormir 8 horas, eso sí, y sobre todo cuando estás con el bajadón. Es importante que los chicos de ahora estudien, lean, conozcan, viajes, se alejen de lo malo, de la discoteca, de las malas noches. Muchachos, necesitan una vida sana. Si tus viejos te reclaman porque no estudias o trabajas, le dices que estás pasando por una etapa de confusión, de depresión y que no puedes ver problemas. Te levantas a las 2 y te tragas todo lo que tu vieja ha cocinado. Y dejas y comida a los demás, pues, y encima te frías 2 huevamos así con plata y con pan para agarrar fuerza. Y luego, uy, te vas al gimnasio haciendo planes ya para la noche, mientras vas armando así tu porrito para entrar en una y estar ready. Luego de salir a correr, la mañana, des un buen baño de agua y jabón para despejarse. Luego, un desayuno súper sano, con yogur, un pan con algo de fibra, una infusión, un jugo, fruta picadita y salga a estudiar con fuerza, pensando en su futuro. ¡Oh, amor! Yo no trabajo. Para eso tengo flor, nunca salto de un viejo que se cree, quiere dar así de chibol. Esos son los mejores puntos, los sangras toditos. ¡Listo! ¡Quiero mi sugar daddy! ¡Hola, baby! ¿Estás solita? ¡Bingo! De hecho, le dices que sí. Y que no sabes qué pasa con el cielo que está dejando caer todos los ángeles. Viejo tripaceta. Una buena alimentación, ejercicios, algo de yoga, relajación, unos mantines sanos. Por favor, cero alcohol, cero cigarros y mucho menos drogas. Cuando se te pasa la borrachera y te encuentras con el viejo a tu costado, que no sabes si está vivo o está muerto, entonces ahí se te viene el arrepentimiento. ¿Ah, qué hice? Y el viejo se levanta y te dice. Hola, cabrón. Gracias por lo que pasó anoche. Nunca te vas a morir. Y dime una cosa, ¿quieres casarte conmigo? Mira que somos jóvenes, tenemos una vida por delante. Y tú respondes. ¡Ay, seguro me has pepeado! ¡Te voy a denunciar! Y él dirá. Pero, ¿qué hablas? Jamás, jamás voy a hacer eso. Tú fuiste la que me borrachó. Sí, yo perdí el conocimiento. Y pues, ¿cómo llegué aquí? Entonces te salen los barruntos hoy. ¡Si no me das placas de denuncio, contaré en todo! ¡Vas a ver, viejo, loco! Entonces, entonces el viejo saca la falta y tú lo sacas de tu vida. ¡Comención 65, Quintana! ¡Ay, yo te iba a gracia! Bueno, nos podemos saber. ¡Fuera de acá, yo ponía! Siempre es bueno tener buenos sentimientos y actuar bien con el corazón. Porque el karma existe y la juventud hay que aprovecharla. ¡Juventud divino, tesoro! ¿Por qué? Y así pueden aparecer muchos viejos en tu vida. Ellos creen que son chivón, los viejos ridículos. Pero si tienen billete, bienvenidos. ¡Qué fácil es la vida! Solo es cuestión de aprovechar cada momento. ¿Sabés que voy a trabajar, ah? Si hay gente que me puede mantener. Ay, cada viejo que lo tuvo tan la suelta por ahí. ¿Pero por qué no me siguen? ¿Por qué no me hacen caso? ¡Si les aconsejo por su bien! ¡Ay! ¡Gracias, basura! Ya somos casi nueve millones de tramposas. ¡Gracias por sus comentarios y por seguir a una lady como yo! Chicas, no le hagan caso a sus viejos. Ellos están en otra época. Tenemos que disfrutar las noches. ¡Que tu cuerpo lo sabe! Muchachos, yo no seré joven, pero les aconsejo por su bien. ¡Júganse! Entonces, traguen chatarra, fumen, tomen. Pasen más la noche. Eso les gusta. Pero los años pasan la factura. Ya verán. Realmente estamos en una sociedad de locos. ¿Y así queremos cambiar? ¿Y así queremos cambiar? Vamos a dar inicio a esta entrevista antes de que nuestra invitada pase a la chilla eléctrica. Nuestro primer personaje ha sido la noticia de la semana y el pueblo pide que responda a todos. Secretaria, secretaria. ¡Ay, me calló! ¡Poco de humo para que pase! Secretaria, secretaria. Buenas noches, señor juez. Déjeme decirle que usted cada día está más linda. Gracias por el piropo Pero cuidado con su lengua Porque podría acusarlo De acoso sexual Prefiero una muerte Lo escucho No pues Esta noche viene aquí A la silla eléctrica Un personaje que ha sido Protagonista de la noticia ¿Quién es? Adelante Doña Susana Adelante Doña Susana Dicea bienvenida la verdad A la fuerza Ahí le pere la silla eléctrica Hola, hola muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación Ay, qué nervios Estarme aquí en la silla eléctrica Gracias por acordarse de mí Porque veo que otros me han abandonado Ya ni siquiera me conocen como amiga Antes me decían Susanita Su bebé Ahora me dicen señora Susana Te me caíste Marisa Ahora en día me dicen Que no representa a la izquierda Y en el 2011 Decía que yo en mi izquierda ¿Por qué no se van todos los judas? Todos estos a la cuña Ay, perdón Pero si la vida Malagradecidos Traidores Todos han desaparecido Todos me niegan Charito, Platanato, Jason Play Me negaron tres veces Lo niego tres veces Por su culpa Miren, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Doña Susana Por favor Está bien que la hayas abandonado Como te he dicho Pero si usted hizo Lo que hizo fue por su propia voluntad Ay, no Primera pregunta A ver ¿Por qué mintió al país Durante tanto tiempo? ¿Acaso no era más fácil Que usted dijera la verdad En una? Usted está sentada En la cinétrica Ya sabe No puede mentir Porque ya sabe Cuál es el final 18 meses En prisión preventiva Ay, Dios mío Mira, hijo Yo no mentí O sea, ¿cómo te explico? No mentí Solo oculté la verdad Para no dañar a nadie O sea, sabía Que había ingresado Un sencillo de apoyo No pensé Que se iba a armar Tanto chongo Los peruanos Se han vuelto Muy laberintosos Y eso me preocupa Porque hay tanto escándalo Deben agradecer Que les invité la cólera Hay tanto político corrupto Que me da asco Señora Chusana ¿Sabía usted Que por su culpa Tenemos que pagar Todos los días peajes? Y no solo eso De los recaudados Solo el chete por chanto Va para el municipio Por todo lado Es un robo Ahora se ha dado cuenta Ahora se dice Que el alcalde Muñoz Va a revisar Los contratos De los peajes Que se lo va a tumbar Hoy deben agradecer Que sea el 7% Lo que llega al municipio Porque los brasileños Quieren que dan nada Así que deben agradecer Mi poder de persuasión Soy una capa Además Ya saben Fue muy bien asesorada Por mi Chusana Lover Que son millones Gente que me quiere Que me apoya Y un consejo Muñoz No te metas en problemas Deja los peajes como están Que a algunos años Quizá te den prisión preventiva Hijo Qué desgraciados Pero si ellos juraron ser fieles Conmigo hasta el final Pase lo que pase Éramos un puño Pero ya hablaré Ya caerán todos Así que no segan Los que no sabían nada Cuenta la historia Que uno es corrupto No porque quiere Sino porque puede Siempre recuerden eso Solo existe una persona Que siempre me apoya Que no me deja sola Y está aquí Adelante Con el invitado Adelante Que venga Que pase Adelante Venga 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está L'invitado ¡Venga! Chusana Lover Oye yo te pregunto Un amigo Donde está Lover Ay Lover Ay ¡Ah! Ay El ¡Ah! ¡Ah! ¿Me puedo retirar? No, no me tires, se va, se va. No me tires, eh, hongo con jorosa. Dígame, señor Melcocha, ¿usted apoya a la señora Susana? Por supuesto, si ella es una mujer que está haciendo mucho por la alcaldía de Lima. ¿Qué? Mire cómo está todo. Lima todo gracias a ella. Señor Melcocha, pero la señora Susana Villarán ya no es alcaldesa hace dos periodos. Claro. No me digas. Adiós. ¿Esto tiene esta hora? Nada, Melcocha, nada. La señora Villarán no es nada. Nada. ¿Cómo que no es nada? Yo le he dicho que ha hecho algo malo o haga algo malo, yo me retiro de la comicidad y que me lleven al cementerio. Señor Melcocha, creo que está un poco despistado. La señora está en Santa Mónica ya. ¿Qué? ¿Y de gota de Santa Mónica? No, está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en Santa Mónica. Qué desgracia. ¿Y ahora quién es el alcalde? El alcalde ahora, en Colorado, Jorge Muñoz. Muñoz, Muñoz, Muñoz. No tengo que te partan ganas, amigo. Ay, Muñoz, ay, Muñoz. Pobre que te portan mal, Muñoz. Que te portan mal, yo prometo que tienes que hacer todo bien, porque si no, me retiro de la comicidad. Y que me lleven al cementerio. Ay, chico. ¿Al cementerio? ¿Qué cementerio? Ay, que me están midiendo, que no tengo, ya tengo mucho seno, ya. ¡Cállese! ¡Ey! ¿Está bien bien? Voy a apoyar. Fofarón, boca grande, ¿eh? Están midiendo, ¿qué pasa acá? Perdón. ¿Ustedes quiénes son? Somos los enterradores de campo. ¡No! El Melcocha, tenemos que llevarlo. ¿Dónde? Al cementerio. ¿Eh? Tiene que cumplir con su palabra. Eso me pasa por imbécil. Señor Melcocha. Sí. Su lápida, por favor. Su lápida, ¿qué dices? Dices ahí, Melcocha, por imbécil. 1873. ¡Eh! Ay, señor, ¿qué magaserte tengo para los alcaldes? ¡Ay! Señor Melcocha, vivo la hora de partir. ¿Ah, qué? No. No, no te vayas, no. Vengo chicas, un chiste. ¡Ay, no! El último, que sea. Ay, pobrecito. ¡Qué pena, qué pena! Horrible. Y ahora, ¿quién va a contar chiste en el maracaná? Y ahora, ¿con quién se va a pelear en el maracaná? Bueno. Señora Susana. Dígame. Mire lo que ha ocasionado. Dígame la verdad, ¿usted se considera corrupta? Oye, carajo, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decirte que soy corrupta? Nosotros somos un grupo, una asociación de políticos, que recibimos algunos aportes de amigos para las campañas, tú sabes, hijo. Las cosas en el Perú están muy caras. Los polos, los banners, los mítines. Además, tengo algo por seguro, que esa gente que nos apoyó lo hizo de forma desinteresada. No pedía nada a cambio. Por voluntad propia. Pedimos algunas sobritas, tipo carretera, peaje. Ustedes saben, no hay que ser malagradecida. Favor con favor se paga, pues sí. Bueno, creo que el pueblo peruano está de acuerdo con el resultado de esta entrevista. Gracias, Padrino, por sus palabras. Claro que sí, el pueblo me adora, el pueblo me cree. Es más, volverían a votar por mí, por su Susana. Adiós, Susana. Porque adiós. Dígame usted, amigo político, usted va a decir la verdad o lo traemos a nuestra silla eléctrica. ¡Suscríbete al canal! 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 blancos, mamacita, yo no soy ningún jefe de los queos blancos, eso que me crean, no tengo nada que ver con esta organización criminal de la justicia, mira, y si miento, pucha, que en este momento te levante pues un toro acá, en Madrid. Ay, por favor, ni que estuviéramos en una plaza de toros. ¡Este toro! 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 ¡No! 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 Todo está quedando listo para festejar junto a ustedes mis 36 años de vida artística. Este 23, 24 y 25 de mayo en el Teatro Canud de Minaflores. Tres noches inolvidables con grandes invitados. ¡Los espero! Morena, báilame ese ritmo con un sabor a plena. Llega ahí una pesetita para saber yo vera para que te olvides de... ¡Dame la boca de no para matar los carros! Un nuevo pleito se ha generado en La Molina. El alcalde ha pedido que se retiren 250 rejas. Y obviamente la gente no quiere. Veamos el informe. Milla impuestos. Milla impuestos. Pongan cada 24 horas y si quieren ese pituque, vayan sus bonitas y abran acá. ¡Pero qué pasa acá! ¡Ya se la deja abierta! ¡Aya, ropa! ¡Aca, ropa,la, ropa! No vamos a permitir nosotras, como vecinas de la Molina, que esta reja sea abierta. Este es propio de nosotros. Así es, si nos oponemos a que esta reja se abra, porque nos pueden robar, nos pueden violar. Señores, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Así que ustedes, así no quieran, esta reja será abierta sí o sí. Así que, se ponen directo ustedes a sus casitas y dejan abrir esta reja, señores. ¡Ahora, qué cosa tiene esto, infeliz! Esta reja jamás se va a abrir. Así que larguen que con esta chumba. Señor, que me siento, es dominante distinta de la Molina. No somos como ustedes. Somos gente decente, como vecinas. ¿Entendieron? ¡Lacras, lacras! ¡Esta es una reja, un zoológico! ¡Esta es una orden del alcalde! Y estas rejas se aperturan en este momento. ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Lo que diga este señor, me lo paso por la izquierda. ¡El pueblo de la derecha! ¿Qué cosa crees, señor, que este es un pueblo joven? A nosotros la vecina de la Molina. ¡Nadie nos quita la reja! ¡Entendieron, delincuentes! ¡Bravo, bravo, bravo, vecinas! Si quitan la reja, estamos expuestos a mil peligros. ¿De todo tu amor? Sí, no se dan cuenta de eso. ¿Qué es un peligro? ¡Que algún hombre puede entrar a nuestras casas! ¡Ay, por favor! ¡Saquen esas rejas! ¡Estas viejas se creen dueñas del distrito! ¡Y si se creen que no hay nada! ¡No se le pasa! ¡Quieren enrejar corno! ¡No dejan pasar los carros! ¡Porque se vayan a su casa a cocinar! ¡Saca, brito! ¡Aprende esto a cocinar! ¡Vayan a atender a su marido! ¡A lavar sus hosteles! ¡Están duras, están duras, duras! ¡Y hacen todo el día chismeando y chismeando! ¡Ellas solitas se limpien! ¡Ellas se limpien! ¡Estamos cansados de esas viejas! ¡Vieja, vieja! ¡Lo que les falta es marido! ¡Oye, vieja, vieja, vieja! ¡Como nadie las atiende, no tienen otra cosa que hacer, pues! ¡Tienen jardín seco! ¡¿Qué cosa?! ¡Tienen el jardín seco! ¡Y tú, no tienes regadito! ¡Ya! ¡No, vieja! ¡¿Qué cosa?! ¡Tú! ¡Sí, vieja! ¡¿Qué está diciendo que nosotros somos viejas?! ¡Sí, vieja! ¡Que no tenemos marido, mi armista! ¡El hecho de que no seamos como tú, que acá es mi marido, como que es mi calzón! ¡No quiere decir que no tenemos quien atiende a las tiendas, ¿sí o no?! ¡Aca está mi marido, que es fuerte! ¡A ver, a ver! ¡Fuerte! ¡Como un león! ¡Ahí, da león, león! ¡León! ¡Ay! ¡Así es! ¡León, idiota! ¡Aquí tenemos muchos jóvenes a nuestros! ¡Pero somos gente! ¡Bonita, bonita, bonita! ¡Para ver, señor! ¡Muy bien dicho, vecina! ¡Muy bien dicho! ¡Con más que se mire el jabalí! ¡Usted es decente! ¡Sanol! ¡Nasuel! ¡Aca está mi marido, vecina! ¡Aca está mi marido, vecina! ¡Aca está mi marido, vecina! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Todas las taradezas que hay que escuchar! ¡Para que ustedes a un hombre les haga caso, tienen que pagar viejas pechadoras! ¡Aca está mi marido, vecina! ¡Lo está malando! ¡Ay, hombre! ¡Usted engañó a la molina! ¡Usted es el orego, es un rejal, porfea! ¡Oh, porfea! ¡Oh, porfea! ¡Sí, te vengan conmigo, porque a ti te iban en el rejal, porque no echan a mí todo el día! ¡Oh, porfea! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y tú tú qué tandos! ¡Mira tu te agradeces! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ya, 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 ya. ¡Estoy filmando fina, ya! ¡Señora, usted tiene que aceptar eliminar el juro de todos. Está bien que tomen precauciones para su seguridad, pero no pueden exagerar. ¡Ay, porfea! La cosa es una exageración de tu historia, ¿no? Y sale aquí, tú callate, ¿quién está, güey, que te pierdo? Yo soy periodista. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, yo soy virgen! ¡Silencio! ¡Senquen la reja! ¡Sáltala! ¡Señoras, las rejas se van a abrir, sí o sí! ¡Ya, tranquila, señoras! Les pedimos, por favor, se retiren. No se vayan a dañar. ¡Ay, por favor! Ya escucharon, ya, no sé, se van camino a su casa a cocinar, lavar el calentón de su marido. ¡Córrense, córense, córense! ¡Señor, se van a ojar, jamás abrirán las rejas! ¡Mi vecino y yo nos encalaremos a las rejas! ¡Sí, a los rejas! ¡Es injusticia! ¡A lavar el calentón de su marido! 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 ¡Muriremos a todas las rejas! ¡Murirá filta! ¡Y ya los nuestros cuerpos los sacarán de aquí muertos! ¡Bravo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muertas, muertas nos van a sacar! ¡Bueno, ya nos faltan mucho! ¡Oy! ¡Espérense! ¡Sí! ¡Alcalde de la barra de la monida! ¿Qué es ese? ¿Qué cree usted que este es un pueblo joven? ¡Que nosotros no sabemos defendernos! ¡Somos del comité vecinal! ¡Venga usted! ¡Vamos! ¡De la cara! ¡Venga! ¡No se esconda! ¿Qué cosa cree que con chumbas está tratando usted? ¡Todo vecinas decentes! ¡No piranas! ¡No bordeleras! ¡Un gordo bujero! ¡No sasa! ¡O peperas! ¡Ya me vienes a decir decentes! ¡Tú es mío! ¡Y cuando tu vecina se va a dormir! ¡Tú te metes al cuarto y te agarras a su marido! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Señor! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Señor alcalde, por favor! ¡No quite esta reja! Para nosotros, la educación está primero... ¡Venga, está bien! ¡No! 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 ¡Usted no es una dama, señor! ¡No es una dama! ¡Uy, calma! ¡Ay, un calma! ¡Calma! ¡Calma, Virginia, por favor! ¡Se le puede subir la presión! ¡Claro, como que nada se te sube! ¡Sí, alcalde! ¡Tiene miedo de venir! ¡Y quizás! ¡Quizás! ¡Enamorarse de alguna vez! ¡Ah! ¡Porque está siendo el alcalde bien mañoso! ¡Te da la cuenta como una homina! ¡Oigan, viejas locas! ¡El alcalde las mira con pena! ¡Y ya! ¡Arriba a tu mujer! ¡Oye, por favor! ¿Por qué no quiere meterlas al manicomio? ¡No deja recontralocas! ¿Sabes qué? ¡Jamás no se acabe! ¡ 물en, viejas locas! ¡Ay, limos! ¡Pero vale! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Caldo, preciós! ¡Qué pena que no existan hombres en esta escuela, que nos sabe respetar eso vecina, no hay yo con canta o espérate que mi marido se enfurezca y vas a ver como una patada huele a tetos armazos mira Lelo, actúa con toda tu furia vecina ¿estás segura que este viejo va a actuar con fuerza? tú no conoces la fuerza que tiene mi marido Lelo, ataca jóvenes, con toda educación intentes de enfurecerle por favor Quisiera que se retiren y dejen la puerta cerradita esta reja es bien cerradita y no me olviden usar la fuerza bruta ay, se creyó la no me olviden usar la fuerza bruta salga a cao el viejo bollo porre que mientras tú duermes tu mujer la agarra con todos los serenazos ay, se murió se murió, se murió, se murió se murió, se murió avanza nomás que te meto a manicomio creo que los señores no quieren irse sal de aquí viejo me lo voy a arreglar, y cálmate el pañal berrinchoso por favor soy capaz de enterar cualquier cosa las viejas con rejas y todo manden las fresas por chismosas que va a ser o se van, o se van como les toco la c**a dale, dale, dale vete matura vecina, vete vecina, vecina que os que se le paso un poquito a la mano porque es para mi porque mi padre y mi madre me enseñaron a ser fina decente y pura señor alcalde señor alcalde de la bolina cuando desee venir a querer abrir la reja va a ver como le estampo un puñete y lo estampo en el canter de Javier Plano cállate ¡Vay! ¡Ana, c**a, c**a! ¡Ana, c**a! ¡Ana, c**a! la señana ma', me enamora la señana ¡Aquí están mis santos, Benjamín Franklin! ¡A ver cómo vamos con los diezmos del templo! ¡Qué rico! ¡Aleluya, aleluya! Con esto me dan prisión preventiva. ¡Aleluya, pastor! ¡A ver! ¡Sí pasa, hermano! ¡Aleluya, pastor! ¿Cómo van los diezmos? ¿Cómo estamos? ¡Estamos quebrados, hermano! ¡Estamos muy mal! ¡Pero paciencia! ¡Hay que trabajar más en negocios! ¡Viva la punta! Ya, estaba preocupadísimo. Dígame. Tengo del banco. ¡Ah, y del banco! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Me trajo los diez mil dólares! ¡Los diez mil! ¡Falta un billete, hermano ratero! ¡Lo saqué al peso! ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¡Siempre choreando para cambiar tu porquería de carne! ¡Pastor! ¡A que no sabe la última! ¡¿Ultima?! ¡Uy, no se lo imagina! ¡No me digas que ya agarraron a Cholo Toledo y lo traen a Lima, pero sobrio! ¡No, pero no! ¡No me digas que la tigresa en la oriente está embarazada de él! ¡No! ¡Tampoco, que ocurre! ¡Ja, ja! ¡La hermana Paula Manzanal se va a meter en un convento! ¡No! ¡No, pero no! ¡Eso no! ¡Ya sé! ¡Paulín va a casarse con Alondra y va a hacer las fiestas que él se hizo tener! ¡No, tampoco! ¡Pastor, aleví ni quién ha venido a verlo! ¡A pedirle consejos porque quiere estar en nuestro grupo! ¿En nuestro templo? ¿En el centro alto? No sé, hijo, no me digas que mamane y la mano chas. O quizá algún congresista, esos que tienen plata. ¡Alabado sea el señor! ¡No, maestro! ¡Es Pedro Moral! ¿Pedro Moral? Sí, y ha venido para pedirle consejos porque dice que le va mal en el amor. Y sabe que usted es un maestro de maestros. ¿Le va mal en el amor? ¿Qué novedad? Dime una cosa, hermano Jim. Ese tal Pedro Moral tiene plata porque decía que le dejaron por mitia. ¡Toda la plata del mundo! ¡Donde va, cobra! ¡Y cobra! Con razón está quebrando el presupuesto del programa. Entonces, hermano Jim, ¡que pase ahorita el hermano Pedro Moral! ¡Pedro Moral! ¡Pedro Moral, oye, la plata no la tiene aquí, la tiene su morral que parece un costal! ¡Es un derrame! ¡Venga, hermano Pedro Moral! El señor me dijo que iba a dar una señal, que una ovejita descarriada iba a venir a verme aquí al templo para que rumbe por el camino del bien. Veo mucho pecado, mucho pecado en... Veo en su cabeza... ¡Moco de gorila! Veo en su cabeza... ¡Mucho pecado, hermano! Lo escucho, lo escucho. Pastor, yo he sufrido mucho. ¿Ah, sí? Sufro mucho por amor. ¿Por amor? ¿Por qué sufra tanto por amor? ¿Y por qué ha podido a mí? Porque usted es un máster. Un máster. Eso. Gracias, hijo. Pero dime, ¿cuál es tu problema? ¿En qué puedo ayudarte, hermano Pedro Moral? Me va muy mal. Las mujeres me utilizan. ¿Me utilizan? ¿Como un objeto? Como un objeto. ¿Cómo más te traigo? Me botan como un plato desechable. ¿Alguien más? ¿Cómo te tratan las mujeres? Como un cigarrillo. Pero, 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 pero... ¿Cómo que las mujeres, hermano Pedro Moral, te tratan como un cigarrillo? ¿Cómo es eso? Porque me desean. ¿Ya? Luego me encienden en sus manos. Ajá. Me humedecen en sus labios. Y luego me pisotean. No es justo, hermano Pedro Moral. Por favor, señor, ¿qué está pasando con este hombre? ¿Por qué está sufriendo tanto? Porque la suerte en el amor le es esquiva. Ay, miren mis ovejitos. ¡Eh, eh, eh! A ver los caminos para encontrarse. En este mundo perdido, también hay buenos amigos. ¡Buenas noches, hermano! ¡Buenas noches, hermano! ¡Tomen asiento, tomen asiento! Hermanos, buenas noches. El día de hoy, un nuevo hermano llega aquí al epicentro alto. Porque él quiere ser un ser de luz, como todos ustedes. Él quiere encontrar el camino, como todos ustedes. ¡Encontrar el camino! ¡Encontrar el camino! ¡El camino! El camino está bloqueado. Claro, claro. Seguro el nuevo hermano lo quiere sacar, como todos nosotros. ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿qué dijiste? ¡Vamos, habla! ¡Habla, demonio vago! Vete, Hacho, sé que hablas así contra mí, fuera de mi templo. Quedas expulsado y tiras el infierno y te quemarás el poco. ¡No, no, no! ¿Qué cosa me pasó? Vete, eres un demonio. ¡Eres un diablo! ¡Eres Satanás! ¿Por qué diablo es Satanás, doctor? ¡Por los cuerdos! ¡Silencio! ¡Demos una bienvenida a nuestro hermano Pedro Moral! ¡Amén! ¡Que se llame igual que el apóstol del Señor! ¡Amén! ¡Pastor! ¿Qué pasa? Si desea, yo puedo ser la ovejita que guía al hermano Pedro al camino correcto. Él puede ir a mi casa. Yo no puedo sacar el demonio. Si desea, me puedo calatear a mi. ¿Qué dice, hermano Pedro? Prefiero ser el vicio. Antes de ver la calada. Nos hizo ovejita a un cabalín. ¿Cuál me hizo ovejitas? ¿Qué iba a decir nuestro hermano Pedro Moral? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, señor! ¡Baja del cielo! ¡Sí! 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 ¡No! ¡La pregunta es que se levanta! ¿Aló? ¿Señor? Sí, señor. Me ha llegado una señal, una nueva ovejita a nuestro rebaño. Sí, señor. Él está muy confundido, señor. Es el señor, míralo. Sí, sí. Está en videollamada el señor. Sí, él no tiene suerte, el amor. No, señor. No, la otra es la que paga. No, no, señor. ¿Cómo le voy a decir eso, señor? Por favor. Está bien. ¿Qué dice el señor? Dice que te va mal porque eres un tramposo, hermano. Es un alma de Dios. Un alma de Dios. Señor, ¿cómo podemos ayudar a este hermano que ha venido aquí a nuestro templo? No, señor. ¿Cómo le voy a decir eso, señor? No, señor. No, por favor, por favor. Quiero hablar con el señor. Quiero decirle que todos estamos muy contentos de recibir a nuestro hermano Pedro. Y quiero decirle que yo lo llevo ahí hacia la paz. Seguro que lo voy a llevar a la paz, a la paz Bolivia. ¡Cállate, hermano 666! ¿Por qué 666? Porque eres la bestia. ¡Prévame! Pastor, pastor. Está bien, señor. Pastor, yo soy la indicada. Yo soy la elegida. ¿Qué? Sí, desde que lo vi a Pedro sentí la necesidad de ayudarlo. Por favor, hermano, por favor. Tranquilícese, hermano. No, perdón. Aquí la indicada soy yo. ¡Ay, esta! Ustedes jamás podrán enseñarle lo que yo le enseñaré. Ya, ya, cálmense, jugadoras. Que aquí quien se lo levanta soy yo. Ya estamos cansadas del pastor, ¿verdad? Señor, este no es un templo, es un chongo. Señor, ¿qué estás escuchando? ¿Qué están diciendo, señor? ¡Amén! ¿Qué están diciendo estas mujeres, señor? Por favor, perdónalas o castigo, señor. Está bien, señor, cumpliré tus órdenes. ¿Qué? Dice el señor que la única forma en que les puede aportar es que aporten 3.000 soles cada una para hacer obras de bien. Si no, se irán directo al infierno y se ganarán el pan con el sudor de... ¡Con el sudor de...! Después les explico. Que, pastor, pastor, yo creo que peño que hice conmigo porque me hizo sojazo con lo que me están mirando. Silencio, hermano, que usted es el hermano que sueña con el negro Maelo Ruiz. ¿Qué no es todo el maelo? Es el negro Maelo Ruiz el que le canta a usted. ¡Madre! Déjense de idioteces. Vamos, hagan sus donativos, a sus hogares, a sus donativos. Hermano, hermano, vamos. Hacen dinero, dinero. Para que les perdemos. ¡Done su plata, hermano Aguachiturras! ¡Done su plata a esto! ¡No, no, no! ¡A más rápido! ¡Amén, amén, pastor, amén! ¡Amén, recontra, amén! ¡Amen! ¡Amen, no va! Pastor, creo que esta vez nos salió mejor el negocio. El negocio no es el culto. El culto, perdón. Pero, pastor, si traemos todas las semanas a Pedro Moral aquí a las reuniones ¡Volvemos ricos, pastor! Ilumíname, Santa Rosita. Yo también quiero mi parte. ¿Cómo? Yo tengo el jale y yo el rating. ¡Qué desgraciado! Nos va a quebrar. El programa se va a quedar sin presupuesto. Más que Dios se va por el templo. Se me ocurre una buena idea. Hermano, pero Moral, conversemos. Conversemos, conversemos. ¡Hermanos! ¡Aleluya! El fin de hoy del hermano Pedro le sacará todo lo malo como solo ponerle la mano en la amanteza, hermano. Y eso costará cuatro mil soles porque la madre o llama el infierno. Así me gusta. ¡Como cánense el cielo! ¡Empieza la imposición de manos! ¡El monitero! ¡Plata, plata! ¡Aleluya! Hermano, muy bien. ¡Aleluya! ¡Mirá, Ashley! ¡Otra vez quedaste cura! ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Por fin fuese de la juta mujer! ¡Nunca más pecharás! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Primera vez que irás a una discoteca! ¡Aleluya! ¡Esta, hermano! ¡Cambia de carro! ¡Esta, está! ¡Más mujeres! ¡Saludos, hermano! ¡No, sí, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡Hermanos de moral! ¡Estamos muy bien! No hay duda que en este país es muy fácil hacer plata. ¡No, vamos! ¡Tú sigue metiendo floro y yo cobrando una imposición de manos más y alquilarás el Fundo Mamacona para tu próximo matrimonio. ¡Hermano de la Moral! ¡Tome esto! ¡Voy a orar al señor para agradecerle a la... ¡Amigos! ¡Amigos! Luego de la sentencia de la Corte Suprema a favor de un empleador que despidió a su trabajador por quedarse jato en su centro de trabajo, ¡se les ató la polémica! ¡Alerta! ¡Alerta, amigos! A partir de ahora, quedarse dormido en el trabajo es causal de despido. ¡Están avisados! Y por eso hemos venido hasta el Congreso de la República para saber qué opinan nuestros representantes. ¡Oh! ¡Duelme, telón! ¡Duelme, telón! ¡A la P Babá! ¡Firme, telón! ¡Ah! ¡A la Pabra! ¿Qué es esto?! ¡Oiga, sin vergüenza, ¿qué es esto?! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es usted? ¿Qué es el periodista? ¿Qué es el salón privado con eso en la república? ¡Oiga, oiga, oiga! ¡No se hagan graciosos! ¡Lo hemos empañado durmiendo en la oficina! ¡Oiga! ¿Y quién dijo que está prohibido? ¿Usted qué sacaba? ¿A quién le pasó el dato? Seguramente fue un felón, un felón, un desleal, un traidor congresista, un colega que tomó la foto aquí en el salón Marategui, donde nos vamos a empezar a descanso. ¿Lo qué tiene de malo? ¿Meterse un gatito? ¿De cuánto acá alguien dice que no se puede? ¡No! ¡Por favor, chatea! ¡Es un abuso! ¡Es una insistencia! ¡Oye, señor Invessevín, no sea cara dura! ¿Cómo? ¿No se enteró que la justicia le dio razón a un empleador por votar a su trabajador por quedarse dormido? ¡Claro! ¿Y tú seguro estás feliz porque tienes tu empresa? ¡Claro! ¡Chicos! ¡Contrátan a sus abogados! Bueno, es un caso muy distinto, señorita. Muy distinto. Es un caso muy distinto, señorita Susto. Digo, yo no me he quedado dormido por flojo o porque no hagan nada. Yo he criado a gato por exceso de trabajo. ¿Por eso? ¡Doce horas! ¡Doce horas de legislatura sin descanso! Yo me rompo el lobo trabajando, legislando, votando y vagando. Digo, digo, pagando a costa de mi salud, de la tranquilidad de mi hogar, de mi familia, de mi vida privada, por el honor de trabajar en el Congreso. ¡No, policiales del público! ¡Ay, Dios, qué me, señor, policista! ¡Eso es puro flojo! ¿Por favor? ¿De cuando acá los congresistas trabajan? ¡Por favor! Ustedes son más flojos que pantalones de payas, ¡no, papito! ¿Qué segura de milagrosa? ¡Los congresistas sí trabajamos! Por ejemplo, ¿cómo trabajaremos? Trabajamos 18 horas de año Cuando nos ponemos de acuerdo Para aumentarnos el sueldo Trabajamos 20 horas al día Para darnos nuestra canasta navideña Trabajamos 28 horas al día Cuando se trata de no presentar facturas De lo que gastamos Y lo más importante Trabajamos todo el día Sin descanso, sin dormir, sin pegar los ojos Cuando nosotros como locos Para brindarnos entre nosotros ¿Quién es? ¿Tobre o tolongo? ¿Tobre o tolongo? ¡Oh, un momentito! ¡Esto es el colmo! ¿Usted sufre de anemia facial? ¿Así? ¿Por qué no tiene sangre en la cara? ¿Y usted? ¿Usted sufre de ausencia de chocumero Porque no tiene maníaco? ¡Claro! ¡Por último! ¡Por último! Así me quedé dormido Todo el día en el Congreso ¿A mí quién me va a votar? ¿Quién? Porque soy congresista de la República Tengo impunidad Digo, ¡inmunidad! Eso es lo que sí Yo solo me debo A mi jefe le deneza Chico-Sofía Y le deneza a Chico-Sofía Y además Además, lo demás Me llega a la punta ¡A la punta! ¡A la punta de la garganta! ¡A la garganta! ¡No niegue que se quedó dormido En los brazos de Morfeo! ¿Y le denece quién? ¡En los brazos de Morfeo! ¡Ay, pues qué le pasa! Yo no me quedé en los brazos de nadie Yo no soy gay Yo no soy gay Yo no soy un morfeo Yo no soy un morfeo Yo me estoy dormido En el sillón de congreso y nada más No en brazos de ningún morfeo Ignorante Inculta No soporta A gente fruta Un momentito Esto ya denunciamos Pero congresista ¿No cree usted Que por respeto a sus electores ¡Ay, con mega culpa! Yo no veo Pida perdón Y no vuelva a quedarse dormido Tienes razón Llego el momento De reflexionar Señor y señores Señor congresistas Señor electores Parece música radio, bueno Esto es ritmo romántico Imbécil Seguimos Algo Aprovecho Aprovecho la oportunidad Porque pido disculpas públicas Al país Porque almejato Me muero de trabajo En congreso Soy una vergüenza A la gente me eligió Para trabajar Por tanto Perdón amigos Al país Les digo lo siento No se volverá a repetir Les doy mi palabra Les juro Que nunca más Me quedaré dormido Once y cinco de la noche Yo me insisto Señor congresista Nunca es tarde Para arrepentirse Señores Es de caballeros Reconocer sus errores Nuestro congreso Merece respeto Qué bueno que prometió No volverse a quedar dormido Señor Señor ¡No se ríe otra vez! ¿Se quedó dormido? ¡Ay! Esta cosa Es de caballeros Como que podría echarme una siestecita ¡Oh, tu pollocito! ¡Ahí voy a matiar contigo! ¡Ah, o sea, pesadilla! ¡Pesadilla! 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 ¡Qué pasó! Aluciné, aluciné Aluciné que tenía poder Amigos, muy buenas noches El día de hoy estamos iniciando La búsqueda de candidatos a la presidencia del 2021 Ante tanta noticia negativa Tantos actos de corrupción Tanto político ratero Ladrón Choro Caco Bujero Tenemos que estar seguros Quienes son los que postularán a la presidencia este 2021 Solo faltan dos años Yo buscaría ya pues un extraterrestre Porque después de las experiencias que tenemos Vemos que todos los terrícolas Están contaminados Por la corrupción Pero veamos Que nos trae este casting Señorita secretaria No trae a la señorita Doctor Doctor, la convocatoria ha sido un éxito La cola da la vuelta de la esquina Creo que el Perú tiene futuro ¿Seguro que la cola es para este casting de presidentes o no? No ¿O están haciendo cola para el canudo? 23, 24, 25 de mayo No, es el casting para postular a la presidenta Ah, ya, muy bien No se emocione tanto, señorita Y haga pasar uno a uno A los candidatos de este casting Candidatos a la presidencia de 2021 Sí, doctor El primer postulante, por favor A ver Buenas tardes ¿Cómo está? Es noche, pero no importa Buenas tardes Es aquí el lugar donde están haciendo casting Para elegir a los candidatos presidenciales Así es Dígame usted, ¿para qué sirve? Creo que llegué al lugar indicado Cuento con todos los requisitos para ser un excelente candidato Y posteriormente ser presidente de la república Más nada que está pasando contigo A ver, dígame, señor candidato a este casting a la presidencia de 2021 Dígame, ¿cuáles son sus cualidades y virtudes? Ah, por favor Tengo tres ingresos a diferentes penales de Lima Sí, sí, sí Por traficante de drogas y terrenos Es decir, mi experiencia con tráficos es amplia Soy sinvergüenza Lo sabemos Tengo su facilidad Y sé negar cuando alguien te echa la culpa de algo Es decir, soy el candidato perfecto Ah, me olvidaba Soy cara dura Y también me olvidaba de decirle Que he formado parte de varios cárteles Buenas tardes Y eso sin contar Que debes dos meses al menú de aquí Sí, pero Eso hay que liar Qué carepalo este tipo ¿Usted conoce a Thanos? ¿A Thanos? Claro, el de los Avengers ¡Tanos! ¡Ese! ¡Aquí está! ¡Une su mano! ¡Listo! ¡Se acabó! Fuera sinvergüenza Que pase el siguiente candidato a la presidencia de 2021 ¡Oh! Ya vino de rojiblanco ¡Lista! Como quisiera ponerle la escarapela Bueno, escucho En realidad, en realidad Yo debería ser la primera mujer presidenta de este país ¿Ah, sí? Soy una persona decente Me acomodo cualquier partido ¿Se acomoda? Me acomodo cualquier partido Un día puedo ser derecha Otro día puedo ser izquierda ¡Caviar, racionalista! No tengo bandera No sabemos Donde está la oportunidad de hacer dinero Ahí estoy Mi habilidad es que si el jefe del partido cae en desgracia Yo lo abandono Y pido que lo juzguen Con todo el peso de la ley Además, soy experta en crear perfiles falsos en las redes sociales Para insultar a quien ataca o no piense como yo Señorita, por favor, acompaña Ay, es que acaso no hay un candidato que pueda cumplir los requisitos ¿Qué pasa, carajo? No hay gente decente en este país, por favor ¿Qué pasa, señor? Por eso es palmera Con que lute esos zapatos con palillos No Lo escucho ¿Para qué buscan más? Ya llegué Yo soy el candidato perfecto Yo le voy a dar a la gente lo que quiere La gente no quiere pensar Solo quiere diversión Salsa Y huev... Porque todos en este país Se han vuelto unos imbéciles Muy bien ¿Le gusta la mano? Sí me gusta la mano Pero no me vaya a agredir Porque soy enfermo de los ovarios ¿Qué más podemos hacer? No hay otro candidato que cumple estos requisitos No, 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 no Basta de maltratos Basta de injusticias Lo que el Perú quiere es un país lleno de paz Que no exista violencia Que desaparezcan los corruptos Que todos tengan dinero Bravo, 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 bravo Bravo, bravo Usted se acerca a este prospecto, caballero Lo felicito Usted casi, casi cumple los requisitos Y cualidades para ser candidato este 2021 ¿Algo más? ¡Por favor! ¡Me ofende! Yo no quiero más delincuentes en las calles Porque no me gusta la competencia ¿Cómo? Barratero, yo solo No quiero corruptos Porque todas las donaciones serán para mí ¡Bien! Pero tengan por seguro Que yo compartiré lo que me sobra ¿Cómo? Para el pueblo Viajas Para los pobres Y sigo regalando Y regalando Y regalando ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Otra candidata más? ¡Yo, yo! Yo soy la indicada Soy una mujer que no se casa con nadie Nunca Soy insoluta Mandaré a la cárcel a todos los corruptos Nadie hará coimas en mi gestión Construiré hospitales Y haré carreteras Sin robarle a nadie ¡Ajá! Aumentaré el sueldo a los maestros Porque la educación es lo primero Buenísimo, buenísimo Gracias, gracias, tengo oportunidad Escúchame, sabes que mamita Tú nos estás maleando en la plaza a todos los candidatos Mira, si no eres cínica, mentirosa Y corrupta, ¿para qué eres política? Vamos muchachos Vamos a denunciarla como Corrupta esta mujer ¡No, no, no! Me pregunto ¿Algún día se acabará la corrupción en el Perú? ¿Qué pasó, temblor? ¡Jefe! Dicen que pueden poner plata en el canal Con avisos para que no rajemos Y nos hagamos lo de la vista gorda Y que usted hable bonito del gobierno ¡Ah, no! ¡Eso jamás! ¡Nunca! Yo no me vendo ¡A mí nadie me compra! ¡Ni siquiera me alquilo! ¡Diré la verdad hasta el final! ¡Pase lo que pase! ¡Estoy a usted despedido! ¡No voy a perder tres millones en felicidad! Y oiga, adelante, solo veremos las cosas buenas De este gobierno ¡Viejo corrupto! Como dice el dicho Todo se compra, todo se vende ¡Con la plata! ¡Páblemos! ¡Con la plata! ¡Báblemos! ¡Que vengan todos los señores! ¡Todo el mundo dice! ¡Con la plata! ¡Báblemos! ¡Con la banana en la mano! ¡La banana! ¡Con la plata! ¡Báblemos! ¡Y con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Todo el mundo! ¡Báblemos! ¡Vamos al baile! ¡Báblemos! ¡Sí! ¡Vengan todos los señores! ¡Ya! 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 Todo está quedando listo para festejar junto a ustedes Mis 36 años de vida artística Este 23, 24 y 25 de mayo En el Teatro Canud de Minaflores Tres noches inolvidables con grandes invitados ¡Los espero! ¡Oh! Tres noches inolvidables con grandes invitados ¡Oh! ¡No! 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 atitud carajos! Amigos, muy buenas noches En esta parte del programa Hemos querido hacer un sketch diferente Un sketch divertido Ya que este 25 de mayo Nuestro compañero, nuestro jefe Y sobre todo amigo Carlos Alvarez Cumple 36 años de vida artística Así que aquí les dejamos un paseo Por los mejores momentos de su carrera artística Adelante ¿Me ve con el cuerpo de Paparotti? ¡Ah! No, más bien con el de Carlos Álvarez. Es bravísimo, bravísimo Juan Diego. Se nota que a ti te gustan las transparencias, ¿no? Siempre eres así de... ¿Es una transparencia? He traído varias en agua, ¿no? No, 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 no. No lo he cobrado ni lo voy a cobrar. Casi cae. ¿Cómo es Magali la intimidad? ¿Es ardiente? ¿Es indiferente? ¿Es apasionada? ¿Cómo eres tú en la intimidad? Cuéntame. ¿A qué inconfianza? Una vez, vamos, mándate. Yo creo que no voy a hablar de esas cosas porque yo creo que usted necesita un psiquiatra. No, ¿cómo psiquiatra? No, doctor, usted necesita un psiquiatra porque ya se me está poniendo, se me está acercando cada vez más. Si yo le digo que soy caliente. O sea, ya ve, ya ve, ya comienza la maniocería. Entonces, mejor no le voy a contar esas cosas en otra sesión. Y como su mamá era tan angurrienta, la volvió a matar. ¡Usted, estudiante! ¡Acomódese! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta avianza que no vaya a salir el humo! ¡Hágale! 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 Era tan leal con su gente que hasta decidió eliminar al verdadero topo. ¡Hágale! ¡Cien millones de dólares a quien me traiga un metropolitano con aire acondicionado! ¡Nada! Cuando deseas te mando unas clases por WhatsApp. Porque si nos ve juntos puedes dañar mi imagen. Ni ven ganada imagen. La mano ¡sas! Pero la gente me cree, la gente sabe cómo soy. Me defienden las redes, todos están conmigo. Esto es un golpe de la mafia. Buenas noches, amigos de la TV. Soy Andrea Aviliosa. Y este es cámara 1. ¡Nunca jamás! ¡Cámara 2! ¡Nunca jamás! ¡Cámara 3! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! ¡Cata! ¡No jueguen! Y bueno, les cuento que yo llego más o menos a trabajar con Carlos hace unos 6 o 7 años. Desde ese momento no hemos dejado de trabajar. Gracias a esa oportunidad, personajes como Las Peladitas, que mucha gente conoce. ¡Ay! ¡Es mi primera vez! ¿Recuerda? ¿Recuerda? O Cindy. O Cindy. ¡Basta! O Cindy, la de la escuelita. Quedaron en la memoria de todos los televidentes. Así que ahora sí, llegó el momento. Me encuentro con el protagonista de toda la historia, Carlos Álvarez. Bueno, Carlos. Así son medio raritas la gente del elenco. Primero, agradecerte... ¿Cómo se ve que les pago? Primero, Carlos, agradecerte por la oportunidad que me diste. Y bueno, toda la gente quiere saber qué se siente cumplir 36 años de vida artística y sobre todo llevando una carrera impecable como la tuya. Bueno, ni yo me la esperaba, ¿no? Ya me faltan 4 añitos para 4 décadas. Increíble. Para 40 años. Ojalá Dios me dé vida, salud y que el público me siga sintonizando. El momento de retiro llegará con el público que retire, ¿no? Sin embargo, para mí esos 36 años han sido muy bellos, muy lindos, muy aleccionadores. Hay cada anécdota, cada historia diferente. Momentos tristes, momentos muy alegres. Haciendo realmente un cambio total en mi vida, ¿no? Nunca pensé que iban a pasar tantos años y sobre todo tan rápido. Y le doy fe a todo eso. Yo que te conozco, como toda la gente del elenco, que dicho sea de paso, has podido como cabeza de todo esto mantener un elenco por muchos años. Y aunque esta frase que voy a decir suene muy común en muchas personas, este elenco es realmente una familia, ¿no? Y lo decimos con el corazón, lo decimos con el alma. O sea, somos realmente una familia. Claro, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Como toda familia. Como toda familia. No fueras un hijo putativo por ahí. Gracias. Un empenado. Exacto. Un puñado vago. Pero bueno, lo bueno de todo eso es que siempre has mantenido a todo tu elenco juntos, ¿no? Siempre a donde tú has ido, has ido con todo tu elenco. Donde si tú has dado un escalón, lo has hecho con toda tu gente. Y eso es lo que de verdad a nosotros nos mantiene felices y tranquilos. Por eso que podemos trabajar de la manera que trabajamos contigo. No, gracias, gracias por tu palabra. Y por último, ya algunos artistas ya desaparecidos, como la gran Alicia Andrade, Esmiralda Checa, Álvaro González. Bueno, y tantos artistas que ya no están aquí, en este plano terrenal, pero están en mi corazón. Yo he trabajado en muchos programas cómicos a lo largo de mi carrera. Pero la verdad, aquí me siento como en casa. Se respira compañerismo. Todo el día hay bromas. Y momentos serios también. Porque hacer humor es cosa seria. A recotín, a recotán, a la vela cuanto van. Oye, vaya cámara. Bueno, yo no pensaba ser actor cómico. Yo era figureti y andaba en escándalos. Hasta que un día, Carlos me llama y me dice, ¿Quieres dedicarte a otra cosa que no sea el escándalo? Dije, sí en guán. Y aquí estoy aprendiendo todos los días. Lo mío fue parecido a lo de Jim. Mi vida estaba marcada por los escándalos, por ser figureti, por cosas que seguramente no me llevarían a nada. Y un día, Carlos me dijo si quería hacer actuación. Y me convocó. Aquí estoy. Siento que he cambiado mucho y también tengo mucho por aprender. Pero logré demostrar que si uno desea cambiar, lo hace. Bien, a lo largo de esos 36 años, Carlos, ha pasado por muchos programas. Así es. El Barrio del Movimiento, Risas y Salsas, El Tren Electoral, Las Mil y Una de Carlos Álvarez, Caiga Quien Caiga, Trampolín Latino, Trampolinazo, Los Álvarez, Guau. El Especial del Humor, Los Inimitables, El Cártel del Humor, La Ventana y Discreta, Habla Oye, Al Diablo con la Noticia y Ahora Hoy es En Serio. Estos son algunos programas por los que tú has pasado y me imagino que con cada programa has tenido una experiencia distinta, no sé, anécdota distinta. ¿Qué recuerdos te deja cada programa, Carlos? Bueno, muchísimos. Estamos de 36 años de carrera en muchos programas. El Barrio del Movimiento. Estuve en el programa también de Tulio Losa. El programa de Camotulio, gran Tulio Losa, me dio mi primer trabajo. Wow. Estaba en esa época el gran Hugo Salazar. Luego yo al Barrio del Movimiento, estaba mi hermano Arturo Rafael. Estaba Jorge Benavides. Igual en El Especial del Humor. Luego viene Las Mil y Una, Risas y Salsa. Risas y Salsa. Bueno, ahí trabajaba. Risas y Salsa. En ese programa estaba en esa época Antonio Salín, Gisela Balcarcel. Annalie Cabrera. Bueno, todos, todos los huachafos. Es una experiencia impresionante. Luego viene Las Mil y Una, estuve más o menos nueve años allí. Pocas personas saben que Carlos es una persona muy exigente. Ah, recóndame. Muy disciplinada. También. Renegón también. Uy, uy, uy. Claro, por algo no has llegado a donde estás, ¿no? O sea, si no fueras una persona exigente y disciplinada como lo eres, el éxito no te acompañaría también. Siempre estás pendiente de toda la gente con la que trabajas. Siempre exiges, nos exiges a todos más de lo que estamos dando. Porque como tú siempre nos dices, ¿no? Tú puedes más, tú puedes más. Por eso te exijo, por eso te exijo. Y es lo que te ha llevado al éxito. Bueno, gracias. Yo soy muy perfeccionista, muy detallista. Yo no sé si esto realmente en las épocas actuales de televisión realmente sirva o no sirva, o sea, bien apreciado o no. Pero ese siempre ha sido mi escuela y mi modo de trabajo durante estas, poco más ya de tres décadas, ¿no? Pero lo que más me interesa es cuando el actor, la actriz, más aún si son jóvenes, me interesa que aprendan y aprendan. A mí Carlos me conoció cuando yo conducía un programa en Trujillo y me invita a trabajar en su programa y ya son tres años junto a él, aprendiendo y ganándome de a pocos un lugar. Yo soy modelo y estoy infinitamente agradecida porque ahora tengo la oportunidad de aprender al lado de una de las figuras más importantes de la comicidad en el Perú. Carlos, sé que a veces te hacemos renegar un poquito, a veces te desesperas cuando no sale, cuando no aprendemos la letra. Pero, ¿qué opinas de tu elenco? Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, yo muy feliz, muy reconocido. Me gusta que, así como lo dijiste hace un momento, cuando yo sé que el actor, la actriz o los que están en camino de ser actores o actrices, porque ese es un trabajo muy... Constante. Con un gran esfuerzo y nunca sacrificio. Porque nunca es un sacrificio cuando uno hace lo que le gusta. A mí no me gusta cuando el actor, la actriz, quien sea, el artista dice, no, no me sacrificio. Bueno, si es un sacrificio para ti, pues no lo hagas. Uno hace porque le gusta. Hay que tener mucho esfuerzo, dedicación, respeto al público, también en tu vida privada, tu vida íntima, porque el público merece un gran respeto, porque es quien te apoya, quien te sigue. Y lo importante es que cada actor, actriz, dé lo mejor de sí. Personajes como Lelo, por ejemplo, como Melcochita, son los que más tiempo tienes contigo. Bueno, Dios te da. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces que ellos para vivir tanto? Bueno, siempre en la puerta del canal, si no lo saben, hay una camión de alerta médica y están siempre trabajando, pero... Y el oxígeno también lo tenemos en los camerinos. Pero realmente es una delicia trabajar con quienes tú consideras maestros del humor, ¿no? Como Melcochita, como Lelo Acosta, como Javier Santaladía. Ellos tienen una chispa increíble. Y lo más anecdótico de esto es que son unos mocosos, ¿no? Porque son los más travies... Y el viejo soy yo, porque yo estoy viendo los libretos con Raúl, con el equipo profesor, y están cantando boleros, no se hacen bromas, se agravan bromas de cachudos. Y Lelo le dice a Melcochita, me van a contratar, ¿qué? ¿vas a inaugurar una morgue? Y le hacen bromas. Y yo me veo muy feliz, porque eso también me alegra en parte, porque digo, es bueno mantener el espíritu dentro de una grabación. Llevo más de 20 años trabajando con Carlos. Y más que la relación laboral, hay una relación amical muy fuerte. Algunos dicen que parezco el hijo de Carlos. Bueno, será por la edad, ¿no? Ya que él es mayor que yo. Ah, y por si acaso, él no me llamó para trabajar con él. Yo lo llamé. Debo reconocer que Melchorita, o sea, yo Melchorita, soy muy libre para trabajar, y el único que me ha podido dirigir y hacerme sentir como, es el señor Álvarez, con el cual ya llevo más de 20 años. ¡Imbécil! ¿Y cómo se llegan Chatín y Selma a trabajar contigo? Bueno, Chatín es un personaje con mucho potencial, un artista muy dúctil, muy versátil. El papel que le damos lo hace muy bien, él es muy disciplinado, y sobre todo responde a las expectativas que uno le da en un papel de un personaje. Yo me siento la persona más afortunada de poder mantenerme los últimos 8 años en actividad en la televisión, aprendiendo cada día más de mi maestro, de mi amigo, de mi jefe. ¿Con Selma? Bueno, pues Raúl la vio trabajando en una obra de niños, era La Cenicienta, y me habló de ella, pues, y me dijo, vamos un domingo al teatro a verla. Yo voy a ir a un teatro infantil, matiné, esta hora, domingo, vamos, él me jalaba, vamos. Y ya pues fui, ya vamos hablando de como 30 años para atrás. ¡Ay, madre! Vamos pues al teatro, cuando sale ella, los niños se quedaron enfocados con ella. Impactados. Y así comenzó su persona, sí, las tiene cientos, no sé cuánto, y la gente, ¡ay! Y así nosotros la convocamos al SASMO, luego a las mil y una, y ahí pues la llevo soportando, digo, trabajando 31 años, y todos como una familia, ¿no? Casi toda mi carrera fue trabajar al lado de Carlos, en teatro, televisión, siempre hicimos un buen grupo de trabajo. Bien, Carlitos, entonces, este jueves, viernes y sábado, sé que estás preparando un súper show en el Canut, un espectáculo de lujo, como el que nos tienes acostumbrados a todo tu público, así que nos puedes dar un adelantito de lo que veremos estos tres fechas en el Canut. Bueno, vamos a traer siete personajes caracterizados, así a capela, así que aquí no hay truco, de cámara, ni edición, no hay corte, no hay par, no hay nada. Nada, nada, tú solamente toma el tiempo, y arrancamos. Esto es un poco lo que hacemos en el Tanto Canut, ya 16 años, ininterrumpido de funciones, donde soy casi accionista. Muy bien, entonces, vamos a verlo. Arrancamos, y vamos con el primer personaje. ¡Ey, ey! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno! La salud del general Edwin Desaire. Oye, el otro día, dos de mis soldados peleaban en el brain, entonces estaban rampando cuerpo a tierra en el lodo, y es una víbora, se va deslizando, y ¡vum! le muerde el champiñón al soldado. El otro soldado preocupado, ¡cucha, me digo, le mordió la... está empenenado, llama por radio el doctor del batallón, ¡doctor, a mi amigo el soldado, a mi amigo, le ha mordido la víbora, dígame qué hago para salvar la vida, púrese rápido, y no se muere! Tranquilos soldados, serénese, según el protocolo médico, usted tiene que succionar la herida. ¡Tiene que chupar todo el veneno! Una vez que le dos, cinco, seis chupadas, pero bien dadas, hasta dejarlos secos, su amigo se va a salvar. Ya, doctor, ¿y qué te dijo el médico? Que te vas a morir, güeybón. ¡Vamos conciente personaje! Amigo, buenas noches. ¡Los saludos chinos! ¡San inocente! Pucha madre, hay mucha corrupción en el pueblo, estoy asqueado con tanta corrupción. El otro día me contaron en la Embajada de Francia, hacen una reunión, van los ministros, congresistas, van todos los expresidentes, de repente al minuto se acerca el embajador francés, Messier Soufflé, y le dice al presidente, oiga, se desapareció mi rollo, es de oro con brillantes, y que aquí en la Embajada solamente hay puros peruanos. Puse el presidente, su atención, por favor, quiero pensar que esta es obra de un bromista, y que no hay un choro o un ladrón entre nosotros. Se ha desaparecido el reloj de oro con brillantes del señor embajador francés. Así que voy a apagar la luz de la Embajada, contaré hasta tres, y quiero que ese reloj de oro con brillantes aparezca encima de ese piano. El presidente apaga la luz, todo oscuro, cuenta hasta tres, uno, dos, tres, ¡pum! Prende la luz, ya no está el piano, más la tiro. ¡Vamos con este personaje! Muchas gracias, amigos. Soy el fiscal de moda, José Tamarindo Pérez, y aquí tengo las pruebas de la corrupción, los delitos. A propósito, hablando de la corrupción, ¿ustedes saben cómo hace un político para que su hijo no le haga corrupto? ¿Cómo? Muy fácil, lo da en adopción. ¡Seguimos! Y es así. ¡Eh, eh, eh! Amigos, de todo el Perú, los saluda Alejandro Toledo. Saludo, amigo. Licor bendito, ¿qué haces afuera? Métete para adentro, carajo. ¡Barata, págame, carajo! Ayer, los jóvenes que no me conozcan, la juventud que no sabe quién soy yo, me entren en las redes y búsquenme en Whiskypedia. Oye, amigo, oye, me tiré una bomba terrible. De aquí, luego de Harvard y Stanford, me voy a Alaska. A las cantinas a seguir chupando, carajo. Oye, me voy al bar y, oye, amigo, le digo, oye, amigo, oye, qué bueno, te felicito, señor Berman, me has dado 15 chilcanos riquísimos. Pero ya no me des esas galletitas que están muy duras, señor, eran los posavasos, carajo. estoy en un hotel, llamo a partir, aló, ¿a qué hora abren el bar del hotel? A las 10 de la mañana, señor. Allá, vuelvo a llamar. ¿A qué hora me dijo que abrían el bar del hotel? Le dije, señor, que a las 10 de la mañana. ¿A qué hora me dijo, señor, ya van varias veces que le digo que el bar del hotel abre a las 10 de la mañana? Allá. ¿A qué hora? Oiga, qué pesado usted. ¿No puedes parar 10 minutos más para entrar al bar? Yo no quiero entrar, déjeme salir, carajo. Sí. Y seguimos con más personajes. Ey, 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 ey. Buenas noches, soy el presidente Martín Vizcacha. Bueno, simplemente para decirles a ustedes que estamos aquí muy contentos de estar en este canal y bueno, saludando a Carlos Alba, su aniversario y a todo este lindo elenco espectacular que pronto muy bien, que espero voten por mí en la próxima encuesta. Como estoy, tengo menos puntos que Alianza Lima. Bueno, realmente, dice que la historia llegan, primero me preocupa mucho la delincuencia en nuestro país. Vivimos en un país donde primero llega la pizza y luego la policía. Bueno, esa es la historia que tres presidentes llegan ante Dios. Llegó Donald Trump, llegó Evo Morales y llego yo. Entonces Donald Trump le dice a Dios, Dios mío, ¿cuándo veré a Estados Unidos sin ataques terroristas de Al Qaeda? Y Dios le dijo a Trump en doscientos años y Trump se puso a llorar porque no estaría vivo para ese momento. Luego llega Evo Morales, Dios mío, Huiracocha, ¿cuándo veré a Bolivia con acceso al mar? Y Dios le dijo a Evo, en cien años y Evo se puso a llorar porque no estaría vivo en ese momento. Evo lloraba y lloraba de molente. Luego llego yo, Dios mío, ¿cuándo veré al Perú? Sin Odebrecht, sin Oaz, sin Camargo Correa, sin Pepe Kass, Nadins, Ollanta, Toledos, sin Alan, sin Toledos y Dios comenzó a llorar. Señor, ¿por qué llora? Carajo, ni yo voy a estar vivo en ese momento. Muchas gracias. Seguimos. Y seguimos con la variedad de personajes que Carlos nos presentará en estas fechas en el Canut. Ya lo saben, 23, 24 y 25 de mayo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola, amigos! Los saluda Pedro Pablo Kuczynski. Este, yo no camino. ¿Lo ayudo? Pino. Así es. Mi DNA, ¿viste? Mi DNA, está por acá. Era una lápida. Bueno, ya estoy un poco viejito, ya tengo mis años. Oye, te cuento, Cindy. ¿Qué pasó? Linda la niña. Bueno, estaba en mi casa, sabes que tengo arresto domiciliario. Tempranito hago mi desayuno, estaba haciendo mi café en la cocina y de pronto Nancy se me acerca y dice, Pedro Pablo, Pedro Pablo, ¿qué pasa, Nancy? Viene y... Ella me agarra una nalga y yo le digo, Nancy, esta mañana estás calentona. No, quiero ver si es hora de cambiarte el pañal. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos vamos a clasificar cómo se llama al órgano genital masculino según las edades. A ver. Es bueno que lo memorices. Por supuesto. Ah, bueno. De uno a siete años lo llaman pipí. Pipí. ¿No? De ocho a catorce años lo llaman paloma. De quince años a treinta y cuatro años lo llaman pájaro. Pájaro. De treinta y cuatro años a sesenta años lo llaman pito. De sesenta años para adelante lo llaman, lo llaman y no responde. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Es solo un adelanto de todo lo que vas a presentar en tu espectáculo, ¿verdad, Carlos? Así es, será este veintitrés, veinticuatro, veinticinco de mayo, jueves, viernes y sábado, ocho y treinta de la noche las citas en el teatro Canú de Miraflores, las sentadas en Teletique, tres días maravillosos, tres noches inolvidables. Así que los esperamos este veintitrés, veinticuatro, veinticinco de mayo. Así es, un súper espectáculo y ahora sí queremos invitar acá al escenario a toda la gente del elenco, a toda tu producción, a los que te caracterizan. Gracias, muy bien, Y en nombre de todo tu elenco y de todas las personas que aún están todavía detrás de cámaras y que siguen trabajando, queremos desearte un feliz aniversario, Carlito. Gracias. Que queremos mucho, queremos mucho y que Dios ilumine y te siga dando mucha vida para que puedas hacer reír a miles y miles de peruanos. Muchísimas gracias, Carlos. Y no se pueden perder, ya lo saben, este 23, 24 y 25 de mayo en el Teatro Canut. ¿Desde qué hora? A las ocho y treinta de la noche. Y compren sus entradas con anticipación porque se agotan, haz un real éxito todo eso. Así que muchísimas gracias, Carlos, por todo el apoyo que nos das a todos. A ti, mi amor. Gracias, amigo. ¡Los quiero! ¡Suscríbete! 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 Todo está quedando listo para festejar junto a ustedes mis 36 años de vida artística este 23, 24 y 25 de mayo en el Teatro Canut de Miraflores. Tres noches inolvidables con grandes invitados. ¡Los espero! ¡Suscríbete! 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 yo creo